Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy Yoliana Gamboa y me encanta una vez más poder compartir con todos ustedes lo que sé acerca del cabello rizado. Hoy les voy a enseñar la solución a ese problema que tenemos todos los que tenemos el cabello crespo, rizado, afro, como le quieran llamar, y es qué hacer cuando el cabello está así tan esponjado como con frizz, cuando los rizos no están definidos, y es porque en ese día no nos lo hemos lavado sino que nos lo lavamos el día anterior. Entonces vamos a mirar cómo podemos solucionar este problema y lucir un cabello muy muy lindo, brillante, rizos definidos, sin necesidad de entrar a la ducha. Indudablemente la solución a este problema siempre va a ser agua, pero en este caso vamos a usar un poquitico de agua en spray, o sea que no vamos a usar una cantidad muy 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 grande. Y voy a usar este cóctel multivitamínico, mejor conocido como comida para el cabello, que lo encontramos en cualquier tienda de cosméticos. Este cóctel multivitamínico lo incluí en el vídeo pasado donde les recomiendo mis cinco productos favoritos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Soltamos el cabello. Listo. No tiene forma de nada, se ve aplastado, esta parte está lisa porque tenía el cabello recogido hacia atrás, entonces esta parte siempre tiende a quedar lisa, así que bueno, creo que estos aretes me van a estorbar, así que chao. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un poquitico de agua. De todas formas es difícil que a este cabello le entre el agua. Agüita, agüita. Lo que va a hacer el agua es que va a volver a reactivar el producto que yo me apliqué ayer. Voy a separar el cabello en dos porque así me va a quedar mucho más fácil trabajar. Listo. Ahora voy a aplicarme un poquitico de este cóctel multivitamínico o comida para el cabello marca Leji. Aquí lo pueden ver. Obviamente está enredado, así que meterle peineta sería desastroso. Simplemente lo que voy a hacer es que me voy a ayudar un poquitico con mis dedos haciendo esto. Ahora sí vamos por el último paso y es separar el cabello por partes con los dedos, así como les expliqué hace un rato. Nos ayudamos para desenredarlo y vamos a trenzar el cabello. Pueden ser con dos, así, con dos mechones, o si no, con tres. Yo prefiero tres. ¡Stoll! ¡Stoll! Bueno, así quedó mi cabello totalmente trenzado. Les doy otro truquito para evitar el frizz que nos queda aquí en la raíz, pues vamos a tomar un poquitico, sólo un poquitico de comida para el cabello marca Leji, que además nos deja el cabello muy muy suave cuando no lo aplicamos, entonces así es muy fácil poderlo desenredar. El mío es casi imposible desenredarlo, pero esta maravilla de tratamiento lo logra, así que pude desenredármelo con las manos. Otro consejo que les doy es que dependiendo de la cantidad de cabello que tomemos para trenzar, así mismo nos va a quedar el rizo, es decir, si cogemos bastante cabello y la trenza nos queda así, gruesa, el rizo va a quedar mucho más suelto, si lo cogemos más delgadito pues va a quedar muy finito, muy rizado. La idea sería esperar a que pase bastante tiempo y que se seque el cabello, las personas que viven en clima caliente pues les favorece mucho más porque se seca muy rápido el cabello, los que estamos en clima frío o los que tenemos afán, en este caso quiero hacerlo muy rápido para poderles mostrar el resultado, entonces nos podemos ayudar de un secador. ¡Listo! Ahora sí vamos a soltar las trenzas y vamos a ver el resultado. Les voy a soltar de atrás para adelante, con mucho cuidado. Listo, ya los solté todos. Así que el siguiente paso es con mucho cuidado meter un dedito por entre cada mechón de cabello, y así logramos tenerlo un poco más abundante y un poco más natural, como para que no queden los mechones de cabello gruesos, ahí como que se ve que se soltó una trenza, sino que nos quede una onda, un poco más natural, tal vez un poquito más abundante el cabello, si es que así lo quieren. ¡Y listo! ¡Eso es todo! Espero que les haya gustado el video, recuerden que me pueden escribir a través de mis redes sociales, en Facebook me encuentran como Yoliana Gamboa Actriz, en Instagram y en Twitter como arroba Yoliana Gamboa. Para ampliar mucho más de la información de este video se pueden dirigir a mi blog, voy a dejar el enlace aquí en la descripción del video. La dirección web es www.yolianagamboatips.blogspot.com También me pueden escribir aquí abajo del video, yo puedo resolver todas sus dudas, si les gustó este video a darle like, a darle me gusta, a compartirlo con todas sus amistades y bueno, a suscribirse para que puedan seguir viendo todos los videos con todos esos consejos que les voy a seguir dando. ¡Un beso! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!